Las movilizaciones de los trabajadores de Aucorsa podrían recrudecerse pronto si no se desbloquea la negociación colectiva. El convenio caducó hace casi dos años y los trabajadores denuncian que se vulneran sus derechos, como vacaciones en verano o la subida salarial del 0,9% que no se les aplica. El número de conductores ha mermado en 19 y el servicio de agosto se ha visto perjudicado y no se ha cumplido algunos días a pesar de la contratación de seis personas y de que otros trabajadores han acudido a su puesto en mitad de sus vacaciones. Además la plantilla de Aucorsa es la única que trabaja 37 horas y media en lugar de las 35 que marca el convenio. Cuestiones todas que según el comité de empresa la gerente ignora e incluso remite a los tribunales. Os lo digo de verdad, en los años que yo llevo, que ya son 33, jamás ha habido una persona que dirija la empresa de forma tan nefasta como lo está haciendo Natamayo. No sabemos cuál es su finalidad, pero que es, yo siempre lo digo de verdad, son políticos, últimamente llevamos dos legislaturas, no son técnicos, no dominan la materia, se dejan llevar, pues por lo que le dicen el equipo ejecutivo, directivo de Allidao Corsa y bueno, pero ella pues toma decisiones que muchas veces pues son desacertadas. Así las cosas, el comité se plantea una reunión con el alcalde e intensificar las movilizaciones e incluso llegar a la huelga si fuera necesario.